hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues como ustedes pueden ver me vengo aquí llegando a la tienda de kroger y les voy a mostrar en qué consiste esta vez el mega evento si usted no tiene la tienda de kroger aquí les dejo las tiendas afiliadas a kroger para que ustedes puedan ver cuáles son las que le pertenecen en su estado también este mega evento apenas comenzó aquí les dejo las fechas de lo que va a correr este mega evento así es que bueno pues vamos dentro para mostrarles las ofertas y bueno queridos amigos pues ya nos encontramos dentro de la tienda y en esta ocasión así se ven las etiquetas que vamos a estar buscando como pueden ver ahí la fecha nos dice que va a terminar el día 8 lo cual se me hace un poquito extraño ya que por lo regular siempre dura dos semanas del mega evento pero bueno hay que estar al pendiente de esto en esta ocasión en el mega evento es un poquito raro lo que nos dice si compra la cantidad de tres productos usted va a ahorrar la cantidad de seis dólares básicamente dos dólares por cada producto usted aquí puede mezclar de los productos que le voy a estar mostrando de los que tienen estas mismas etiquetas de color azul los puede ir mezclando puede comprar uno de cada uno hasta completar sus tres productos y usted va a ahorrar la cantidad de seis dólares básicamente al comprar los tres productos en un dado caso por ejemplo si usted compra nada más un producto le va a salir por ejemplo esta cajita del welch a 6.99 en tres en tres va a le van a quedar a 4.99 en lo personal no pienso que es el mejor mega evento ya que estuve caminando por la tienda no encontré muchos productos en la mayoría de los que encontré se me hacen el precio un poco elevado pero les voy a estar compartiendo aquí cuáles fueron los cupones que encontré para algunos productos les voy a mencionar en dónde se encuentran si usted le interesan estos precios para que trate de ir a su tienda por los productos y también este si se me olvidaron algunas ofertas ahí comparta con nosotros esa información si es que usted sabe de otras ofertas que se me está olvidando compartirles así es que bueno pues comenzamos con estas ofertas aquí tenemos el producto que les estaba mostrando aquí es los productos estos del welch son los snacks por lo regular los productos que les voy a mostrar como les digo se me hacen un poco elevado pero también considerando que son las cajas grandes así es que son las cajas grandes y los puestos productos grandes así es que bueno estos están a 4.99 para estos productos si usted entra a la página del producto de wells snacks puntocom tiene un cupón las páginas de los cupones se los estaré dejando en la descripción de los vídeos el que hay para imprimir para este producto tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos productos otro producto que usted puede encontrar en el mega vento es el café de la marca de el starbucks el precio que tiene con precio de mega vento es de todos perdón 9 99 para ese producto está un cupón para imprimir en la página de cupones puntocom puede imprimir ese cupón de un dólar más adicional para estos productos tenemos un cupón o un reembolso en y bota de un dólar así es que les quedaría pues más económico este producto también tenemos para el café este de los que caps parece también nos califica el cupón de un dólar que está para imprimir en cupón puntocom y más aparte para estos en y bota el reembolso que tenemos es de un dólar y 25 centavos pero como pueden ver los precios si están elevados bueno aquí tenemos para los productos estos de la marca a mis el precio es de 6 99 igual son las cajas grandes para esos productos de el anís tenemos un cupón si usted entra a la página de producto está un cupón que también puede imprimir de un dólar de descuento en la compra de dos como se los comenté les estaré dejando las páginas en la descripción de este vídeo otro producto que usted puede encontrar en el mega evento son en las barras barritas estas de granola del fiber one están a 2 99 este precio no está mal y para estos productos en el libro de el smart source 8 25 se recibió un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos productos también había otras que nos califican para el mismo cupón por aquí se las muestro son estas del natural valley también me parece que están incluidas en el mismo cupón como se lo mencionó el cupón salió en el smart source de el 8 25 por si les interesan estos productos ahí puede combinar en este caso podría comprar si quiere todo este dos del mismo puede comprar seis y utilizar lo que son tres cupones aquí tenemos para el aluminio también de la marca del reynolds estos productos están a 6 99 para esto si usted entra a la página del producto que por igual se le dejo en la descripción del vídeo hay un cupón de 50 centavos que usted puede imprimir en esa página para los productos del play no creo que hay cupón están al precio de 15 99 son las cajas de 110 unidades no encontré cupón para este producto pero me parece que va a venir para el siguiente fin de semana no sé si va a venir en los libros de cupones ya que no lo mire pero me parece que va a estar esté disponible para imprimir ojalá que esté en cupón puntocom ya que no les están mostrando en los circulares de walgreens y de si 10 es que hay que estar al pendiente por si nos ponen cupones para estos productos para imprimir en cupón puntocom el día domingo aquí tenemos otro producto del cascate estos productos están a 15 99 para estos no encontré cupón que nos esté que nos califiquen para estos productos tenemos aquí para los productos de el finish para estos productos del finish hay de diferentes cup para de diferentes cupones para este me parece que el cupón es de dos dólares de descuento y si no me equivoco salió en el smart source de el 9 29 tenemos un cupón de dos dólares y también tenemos otro que es de dos dólares para este producto que les voy a estar compartiendo aquí el líquido este está el precio de seis dólares con 39 centavos y el cupón como les digo es de dos dólares descuento salió en el smart source de el 9 29 aquí tenemos otro producto que les quiero compartir este en el jabón de la marca don este es el bote el bote grande también el precio que tiene regularmente es de siete dólares con 39 centavos está muy elevado el precio ahorita lo tenemos en especial por el precio de 4 79 para estos no encontré cupón yo pensaba que salían en el png pero no encontré el cupón si usted tiene pues lo puede utilizar también revisen la aplicación de kroger ya que algunas veces nos ponen cupones de ahí para estos productos tenemos para el airwick para el airwick tenemos un cupón también si usted entra a la página del producto igual se las dejo en la descripción del vídeo este viene cupón de 350 en la compra de dos productos que usted puede imprimir en la página de airwick puntocom aquí tenemos cupón perdón tenemos estos otros productos del downy unstoppable el precio que tienen es de ocho dólares con 99 centavos y para estos yo no recibo los cupones del png pero si usted lo recibe revise en su aplicación perdono en sus libros más bien revisen sus libros ya que creo que para estos productos si no me equivoco recibimos cupones si usted recibe estos cupones ahí déjenos saber si viene cupón para estos productos puede ser de un dólar o de dos dólares de descuento aquí tenemos otro producto que está incluido en el mega evento también es el downy está por siete dólares con 49 centavos y también si usted recibe los cupones del png que tengan está incluido también viene cupón para estos productos tenemos para el jabón para los productos de bebé está por siete dólares con 49 centavos y también si no me equivoco igual en el mismo png debe de venir cupones para estos productos lamentablemente como le digo yo no tengo esos cupones por eso no sé de cuánto es su valor para el gain vamos a estar recibiendo cupones para la semana que entra que viene siendo el día 6 de octubre vamos a recibir diferentes cupones viene uno de tres dólares uno de dos dólares y otro de dos dólares para el jabón este líquido también me parece que el cupón es de dos dólares ahorita el precio que tiene en el precio de mega vento es de 8 dólares con 99 centavos para el thai este es un bote gigante como pueden ver el precio es de 17.99 también revisen sus cupones del thai para es que para ver si le califican para estos productos creo que en esta ocasión se recibió el de dos dólares de descuento me parece aquí tenemos para el thai este regular también el precio es de 7.99 igual los botes son grandes como se pueden ver el valor es de 21 dólares con 29 centavos precio regular si tienes cupones si se les interesa pues ahí puede considerar esta oferta para los productos del hoggy son las cajas que tienen 84 o 88 87 pañales dependiendo de la medida está a 16 dólares con 99 centavos para estos si tenemos cupones esos cupones son este dependiendo de la región donde usted lo recibió puede ser de dos de tres descuento en la compra de dos o de 1 50 en la compra de uno esos cupones se recibieron en el smart source de septiembre 15 pasamos a ver más productos tenemos aquí lo que es el cotonel el cotonel es de 14.99 estos son 36 rollos para estos productos ahorita no tenemos cupón pero para la semana que entra vamos a estar recibiendo un cupón de un dólar para estos productos tenemos otro tamaño del cotonel es esta medida también para esto se va a estar recibiendo el cupón de un dólar y por último lo último que encontré en la tienda como les digo no había mucho para estas están los productos del viva el precio es de 8.99 lo cual no se me hace muy mal el precio pero también para estos vienen cupón en el smart source de el 6 de octubre viene un cupón de un dólar de descuento para estos productos de el viva y bueno queridos amigos pues esto es todo por este vídeo como ustedes pudieron ver este si este mega vento no tiene muchos productos pero espero que este vídeo les haya ayudado si usted tiene preguntas o dudas o tiene otras ofertas adicionales que no les compartí aquí en el vídeo compartan con nosotros esta información que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós